Se va a subir al rey Por acá, por acá ¿Qué haces señor otra vez? Amárralo bien para que no salga volando Dame el sombrero Se te va a caer Se te va a caer Si me trae ¡Lapás! 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 ¿Estás bien? Hola, ¿puedo estar? Qué alegría de verte después de tanto tiempo sin traerte a ti ¿Puedo estar bien? ¿Puedo estar bien? ¿Puedo estar bien? Le encanta el mitote No le gusta el mitote Le encanta No suelta el sombrero ¿Quieres más o te guiso? Un huevito Otro, a ver el pelo Oye, Freddy Oye, una vuelta pero tú vas a subir aquí arriba ¿Todo bien? Dame la mano Dame la mano ¿Otra vuelta? ¿En la moto? Bueno, te voy a hacer una pregunta ¿Te gustó o no te gustó? No me gustó Me encantó ¿Qué chingón que te haya gustado? Me estoño Así me gusta Que sea alivinado el vato Oye... ¿Estás bien? Oye, Freddy Freddy Te asustaste Te asustaste Hasta vieron ganas de tomar soja Oye, Freddy Dale gracias al muchacho Dale gracias al muchacho pues ¿Cómo se dice? Thank you Compa, dile ¿Quieres saber las páginas? Por si solo el video Franchikini recargado Ahí va a subirlo Al YouTube y al Facebook Franchikini Dale gracias al compa Compa Estoy muy agradecido De nada, hijo ¿Te gustó la pasadita que te dio? Pues aquí en China Quiero ir para Japón A ver qué me dicen No, no pues ¿Tú ves tú otra vez, pues? No, 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 no No, no, no